Gracias por la invitación de la Natalía, compañeros de la mesa, la verdad que es un placer estar acá y estar apuntada siempre, la verdad que me gusta ir a la Facultad de Psicología. Siempre digo que tengo como una, muy soltada en algún momento estudiar Psicología, nunca tuve el tiempo para hacerlo, pero la verdad que es un campo de reflexión que me interesa un montón. Y bueno, yo soy Diego Cepol, soy doctor en Ciencias Sociales, trabajo en Facultad de Ciencias Sociales, ahí soy docente, soy investigador en el Instituto de Ciencias Políticas y además soy activista, soy integrante fundador del Colectivo Bejas Negras en su momento, en 2004, y también integrante del área académica queer, que es todo un espacio académico, político de reflexión, donde hay diferentes servicios universitarios implicados y que ahora se está institucionalizando finalmente en Facultad de Ciencias Sociales. Un poquito lo que yo había pensado recorriendo para recorrer con ustedes, es un poco capaz que el cercano que mi compañero acá estaba planteando, es hacer una especie de, plantearnos algunas preguntas en clave desde el presente. ¿No está bueno a veces desde el presente pensar la densidad de lo que se ha logrado y tratar de encontrar, por lo menos que sea artificioso a veces, pero por lo menos hilos o hilos conductores, analíticos que nos permitan entender cómo llegamos hasta donde llegamos, un poco esta cuestión de, y a partir de ahí evaluar déficit, problemas, ausencias o nuevos horizontes y expectativas de transformación social. En concreto podríamos decir que Uruguay tiene dos rasgos de larga duración durante todo el siglo XX con respecto a la población no interno conforme. El primer rasgo es la instrumentación en diferentes momentos históricos de formas de disciplinamiento social focalizadas en la población no interno conforme que tuvieron como picos importantes en los años 30, que están muy bien trabajados por Barrares, por la persecución policial, el jefe de policía de Montevideo dice vamos a simplificar en la ciudad estas aberraciones, el homosexualismo, ¿no? Y después que tiene un enorme pico fuerte también desde el proceso dictatorial. Nuestro país ha trabajado bastante en los temas de la persecución durante la dictadura por razones políticos partidarias, todavía está en el debe efectivamente trabajar lo que yo llamo el autoritarismo moral. Esta idea de la doctrina de la seguridad nacional se articuló con ideas ortodoxas, católicas y de alguna forma construyó una idea de subversivo que iba mucho más allá de identificar actores vinculados a ideas marxistas o partidos de izquierda o movimientos guerrillenos, sino que también el subversivo fue aquel de que de alguna forma desafió la familia heteropatercal desde diferentes lugares. Podían ser por sus conductas sexuales, por sus expresiones de género o por los usos que hacía de su corporalidad. Pero también dentro de estos grupos habrá que incluir al usuario de droga, que durante esta época fue también objeto de durísima represión y persecución durante todo este régimen dictatorial. Este aspecto todavía no es muy silenciado, ustedes saben que siempre hay víctimas más legítimas que otras, esto tiene que ver con las construcciones culturales en las que estamos insertos y toda política de víctima tiene políticas de cuerpo implícitas, hace que de alguna forma la perspectiva de la represión, la persecución que vivió la población trans durante la dictadura, la población homosexual, al ser todavía un tema absolutamente ausente. Recién en la región, esto se está empezando a trabajar, el informe Nunca Más en Brasil, por ejemplo que se apareció el año pasado e incluyó su capítulo 7, todo un capítulo donde se aborda las especificidades de las formas de represión de la dictadura brasilera sobre la población no estero conforme. En Argentina también se están dando dos pasos en este sentido, hace dos años la Comisión, la CONADEM recibió por primera vez a una chica trans que fue a denunciar cómo fue chupada en Banfi y cómo de alguna forma sufrió todo tipo de violencias durante un tiempo bastante prolongado. En Uruguay, tiempos un poquito más atrás. En una cantidad de cosas, este aspecto todavía es un tema relativamente ausente y además paradójico porque tenemos un monolito a la diversidad ahí en el callejón de Policía Vieja que hace homenaje a las víctimas del holocausto, las víctimas homosexuales del holocausto nazi y no hace mención a las víctimas locales del autoritarismo nuestro. Creo que es mucho más fácil generar consensos con respecto al nazismo que con respecto a los procesos locales acá. O sea que no es casualidad. Pero bueno, este es un rango de larga duración en el contexto del siglo XX. La persecución, las formas de persecución policial, formas de disciplinamiento y la represión sobre cuerpos considerados de alguna forma abyectos. También esto explica el retraso comparativo del sufrimiento de la acción colectiva de la denocer sexual en nuestro país con respecto al país del primer mundo. Entonces la segunda obra del movimiento homosexual a nivel occidente se constituye en los años 60 en nuestro país recién va a llegar con la restauración democrática en los años 80. Y la segunda característica del largo aliento de nuestro país es lo que es el funcionamiento partidocrático. Me acabo de conciencia política y tengo que mencionarlo. Pero en esta cuestión de la centralidad de los partidos políticos en nuestro hacer cotidiano, lo cual deja enormes, muy reducidos espacios sociales y políticos para los movimientos sociales. Y esto de alguna forma genera dificultades o barreras específicas para el desarrollo de una lógica del movimiento social centrada en identidades sociales. ¿A qué me refiero con esto? Que las lealtades partidarias son el eje dominante frente a otro tipo de adicciones y pertenencias. Y esto de alguna forma frena, dificulta mucho lograr que identidades sociales avancen sobre el espacio público y logren niveles de masividad significativas. Esta es una dificultad estructural para los movimientos sociales en nuestro país y esto también es un rasgo de la agregación durante buena parte de todo el siglo XX. Estas son las dos, el escenario que uno podía ver avanzado del siglo XX en el caso uruguayo. Sin embargo, uno ve en los últimos diez años las conquistas jurídicas y uno encuentra que de alguna forma Uruguay pasó a ser pionero definitivamente en el contexto de América Latina. Hoy Uruguay junto a Argentina son los dos países que lideran esta agenda y que realmente han logrado una transformación de reconocimiento jurídico de primera línea. Ustedes piensen que en los últimos diez años estaba en el 2007 la unión concubinaria, en el 2009 la reforma integral del sistema de adopción que permite a las parejas del mismo género en condiciones de igualdad adoptar chicos y chicas. Está la ley de identidad de género, también aprobada en el año 2009. Está en el 2013 el matrimonio igualitario. Está en el 2012 la despenalización del aborto. Está después la regulación de la marihuana. Está la prestación de tarjeta universal para trans, de virtud trans, que reconoce como una política universal con solo autodentificación una prestación de este tipo que es muy poca pero es único a nivel mundial este tipo de documentaciones. Está la ley para florecendientes. O sea que en realidad Uruguay ha logrado una cantidad de agendas conexas, que son conexas no porque estén en la particularmente conexas, sino que hubo un enorme trabajo político para que así no fuera, ha logrado un enorme reconocimiento, un enorme avance en este terreno. ¿Cómo se explica esto? Esa es la pregunta que se quiere de alguna forma tratar de instalar con ustedes. O sea, no quiero abonar a la excepcionalidad uruguaya que es un mito fundacional nuestro, sino antes que nada tratar de encontrar razones para explicar estas particularidades. La primera clave es que esta tendencia represiva, disimilante que tiene el Estado uruguayo con respecto a la población no te lo conforme, comienza a cambiar significativamente a mediados de los años 90. O sea, hay un cambio de la relación entre Estado y población no te lo conforme. ¿No? El Estado mira algo que podríamos llamar, siguiendo a Foucault, como de rechazar hacia la muerte. Esta cuestión de que no sos el objeto de mi atención, si sobrevivis o rebis, pero no te voy a ayudar ni reprimir en tu sentido. ¿No? Quedás marginado a los costados. Esto fue un concepto dramático, como fue la epidemia de VIH-Sida, o sea que acá tenía una dosis enorme de peso y significación. Pero esto de alguna forma afloja el proceso de represión y persecución y dar nuevas posibilidades para el surgimiento de otro tipo de humanizaciones y otro tipo de reflexión sobre el tema de esta temática. El segundo punto importante fue lo que podemos llamar como la erosión de la cultura política uruguaya. En los 90, el que hemos venido un poco es esto, ¿no? Comienza a producirse una erosión de lo público y un avance significativo de lo privado. Este avance de lo privado, lo que comienza a generar es una crisis de credibilidad en la estructura, en la clase política, en el Estado. Esto está muy trabajado también por muchos autores. En el caso uruguayo, Baise lo ha trabajado en su clase de doctorado. La crisis de legitimidad de los estados de ríos capitalistas, ¿no? Y todos los desafíos que genera este tipo de cuestiones. Ahora, esto afectó nuestra cultura política y de alguna forma contribuyó significativamente a que esa barrera que tradicionalmente frenaba toda posibilidad de construcción de un movimiento social con identidad social, basada en identidades sociales, bajara la dificultad. Entonces, se genera ahí lo que Alman ha llamado como una oportunidad cultural. Y esta oportunidad cultural rápidamente es aprovechada por diferentes movimientos. Es cuando tenemos mayor visibilidad de bares en miedos a pobres en clientes. Está interesantemente el problema de la discriminación racial en nuestro país. Es cuando se produce, precisamente, el giro identitario de todas las organizaciones homosexuales o gay, lésbicas, que existían en esa época. Uruguay, en este periodo de los 90, sigue un poco a toda la región y migra hacia estas perspectivas que hacen fuerte hincapié en dimensiones casi cuasi-étnicas, de alguna forma, en el sentido identitario. Claro, yo nací gay, yo nací lesbianas, esta perspectiva que se aleja bastante de visiones más constructivistas, con visiones más juídeas, que son más abogadas, más una perspectiva menos esencialista. Y entonces tiene su momento, en el caso uruguayo, durante los años 90. Nuestro movimiento, igual, no tiene esta traición identitaria fuerte. Usted dice que las organizaciones que pudieron inspirar a la compañía en los 80, fueron, básicamente, y tempranamente cuídas. Uruguay, en la traición de nuestro movimiento, es muy cuídas. Porque, ¿sabes que la verdad? Tenemos una perspectiva bastante laxa respecto a cuestiones de identidad. Homosexuales unidos, va a ser en el nombre, puede generar engaños. Tiene una reivindicación de la diferencia, es claro, no ontológica. O sea, es totalmente antiesencialista. Desconstruye la categoría homosexual. Está muy atento a la lectura fucotiana de que la sexualidad es un dispositivo de control. Entonces, trata de compartir todos los mecanismos y las categorías en las cuales insistentemente somos llamados a ser clasificados o autoreconocidos. Entonces, esa es la matriz. En los 90 tenemos un desvío identitario, para decirlo así, que tiene en consonancia con el momento político en el que se vivía, que tiene que ver en consonancia con lo que era el perfil de la región. Esto para explicar qué cosa. Que en los 90, sujeto a la construcción cultural y rápidamente aprovechada por la política de visibilidad, y esto comienza un progresivo instalamiento del tema de la discriminación por orientación sexual y en ese momento. Ustedes piensen que esto estaba totalmente naturalizado. O sea, cuando en los 90 se planteaba la existencia de la discriminación por orientación sexual, fue un satelucano. Eso no existe. O sea, es como, a veces es interesante hacer historia porque uno recoge el carácter contingente de lo logrado y nos permite desnaturalizar el punto de llegada en el que estamos. Me parecía que siempre fue así y les aseguro que hace menos de 15 años nos queda completamente diferente el escenario. La segundo, o el tercer factor fundamental para explicar estos cambios son los cambios de este propio movimiento. Y acá, el tránsito importante es ver de los años 90 a lo que pasa en el siglo XXI. De este movimiento centrado en la cuestión identitaria que hace una perspectiva o que hace también la cuestión, la categoría de minoría sexual, lo cual es hablar ya de un modelo de integración social muy específico, en donde la auto-identificación como minoría implica ciertos preceptos de cómo yo entiendo los modelos de integración social, tiene una perspectiva exclusivamente, podemos tipificarla de liberar. Las organizaciones sólo deben comunicarse o expresarse públicamente sobre aspectos o puntos que están referidos a la población gay, libiana, trans, masexual, nisexual, porque en ese movimiento además se desaparecen todas las letritas, ¿no? Lo bien es que es técnico y es que si quiere podemos seguir agregando cosas. Pero esta perspectiva liberal hace que sólo se pudiera pronunciar dentro del movimiento sobre estos aspectos, ¿no? Es una perspectiva claramente liberal. ¿Qué cambia? En el 2004 aparece toda, a partir del 2004, aparece toda una nueva danada de organizaciones y hay una renovación significativa dentro del movimiento de la libertad sexual que tiene que ver con la llegada del poder de este amplio en el que se genera un marco de oportunidad política. Esto es clarísimo, ¿no? Hay una estructura de política política y en el calor de esa estructura de política, sufre una cantidad de organizaciones y hay una innovación importantísima también en los partos integrativos del propio movimiento. ¿Va? Se crea ovejas negra, se crea cooperativa de viviendas gay, lésbica, trans, dentro de fútbol, se crea la selección uruguay celeste que trata de trabajar el tema del derecho sexual en el campo del deporte, se va a crear propuestas culturales, como llamar el EH, que tratan de disputar en el terreno de la cultura estas dimensiones, se crea la Academia Cuida, que trata de disputar en la academia estas dimensiones. Prácticamente todos los niveles significativos de la vida cotidiana, cultural y social de Uruguay son afectadas por una organización que trabaja un aspecto referido a esto, ¿no? Se va a crear la Federación Uruguaya de la Divacidad Sexual, que por ejemplo, el movimiento hasta ese momento estaba profundamente localizado en Montevideo, a partir de ese momento avanza sobre todo el interior del país, hoy por hoy la FUDIS, la Federación Uruguaya de la Divacidad Sexual, nuclea prácticamente a 10 departamentos y más de 20 organizaciones en diferentes localidades del interior. O sea que el movimiento da otros saltos significativos y vuelve un movimiento nacional. Y además hay un cambio importantísimo en los pactos interpretativos de este movimiento. Se abandona la perspectiva liberal y se entiende que de alguna forma las discriminaciones están interceptadas, acá la palabra clave es la interseccionalidad de los mecanismos de discriminación. No solo los discriminan por ser gays o ser lesbianas o ser trans, sino que los discriminan por ser gays, por descendientes, por ser lesbianas, en situaciones de vulnerabilidad, por ser trans con bajos niveles educativos. Es bastante más complicado el proceso de discriminación. Entonces, si se quiere conlovar una verdadera lucha eficiente contra este problema, hay que entender en su integralidad, en su conectividad, estos mecanismos y ver cómo funcionan. Es decir, en desconocer las especificidades contingentes, particularizadas históricamente, ver los puntos en común para de alguna forma afrontar una dinámica diferente de lucha. Entonces, desde esta perspectiva, el movimiento de la diversidad sexual debía articular con otros movimientos sociales y es por eso que se produce toda una fuente de conexión con la central obrera, el CNT, comienza... esto tiene impacto en la central obrera, la comisión de género del CNT pasa a llamarse comisión de género, equidad y diversidad. Es decir, el impacto que tiene, incluye el tema de la diversidad. En la FUS, la comisión de género pasa a llamarse de género y diversidad y pasa una cantidad de decantos más esto. En la FEU comienzan a aparecer, dentro del nivel central, la comisión de género y diversidad. En cada una de las facultades aparecen comisiones que trabajan en el ámbito general estas especificidades. Se empieza a desarrollar con el movimiento afrodescendiente. Organizaciones como MISANGA comienzan a participar de todos los espacios de la articulación. Y tienen como una enorme sintonía con esto. Se empieza a trabajar de forma muy fuerte con el feminismo. Cotidiano, mujer, MISU, toda la nueva ola de feministas que necesita la FAM de Uruguay, comienzan a acercarse a estos espacios de discusión y se construye así lo que se puede denominar como un bloque político informal que articula una agenda que va mucho más allá de los aspectos exclusivamente LGBT, sino que tiene que ver con una agenda política referida a temas de libertad, a una agenda política referida a cuestiones que tienen que ver con la regulación sobre el cuerpo. El otro cambio importante del marco interpretativo es que, precisamente, una de las características de la modernidad es el proceso de homogenización social. Esta cosa masacrante que tienen los estados de nación de tratados de hacer todos igualitos, la escuela barriana, con todas túnicas y no vemos diferencias. ¿Qué es la diferencia de género? Pero también ha sido visibilizada. Las chicas tengan la túnica para poder alcanzar tramos y ya de chiquitas saben que solas no pueden. Esta cuestión de nada bien como la cota diferencial o la marca de género clara. Pero, esta, una de las cosas que quizás a gente plantea en la violencia sexual es que esta vocación homogenizante del estado vallista, de la matriz vallista, lo que ha hecho es generar en la sociedad una fobia persistente a la heterogeneidad social. Entonces, la mejor forma de confrontar con esto es pasar a ideales o a modelos de lucha en donde se celebre y se permita la heterogeneidad, donde se respete, desde la perspectiva de derechos humanos, esta perspectiva, esta visión claramente heterogénea. Vamos a ver, como bien planteaba Sergio, el tránsito de la marcha del orgullo homosexual o un sobreviviente o trans a lo que va a ser la marcha de la diversidad, es en los hechos el cambio de este paradigma. Se pasa a hablar de marcha de la diversidad precisamente para festejar o conmemorar todas esas articulaciones múltiples en las que estaba prácticamente centrado el proceso de lucha social. Y vamos a ver que acá se retoma un rasgo fuertemente queer, que era la tradición del movimiento posidentitario. Ya no importa tanto si sos gay, si sos lesbianas, si sos trans para participar en un proceso de protesta social como es la marcha de la diversidad. Lo que importa en realidad no es cuál es tu identidad sexual si es que tenés una definida, sino en realidad si sos cómplice o no de una lucha que reforza un mecanismo de discriminación y exclusión social. Y este rasgo posidentitario y esta convocatoria de la movilización más allá de las identidades se mostró enormemente deficiente. Un poco es porque en las marchas del orgullo íbamos 150 o 200 personas, había que poner el cuerpo en los años 90 esto, con el nivel de estigma social que existía, y sin embargo las marchas de la diversidad en el último año, en el año pasado, segunda presa, de unas 40.000 personas. Esto revela cómo se volvió enormemente exitosa esta capacidad, esta transformación en los barcos interpretativos. Y listo, y acá vamos al tercer o cuarto elemento que explica estos cambios. La llamada del Frente Afrio al poder. Eso es un escenario diferente, claramente. Ustedes piensen que los partidos tradicionales antes se relacionaban con este tema de una forma represiva hasta los años 80 y a partir de los años 90, que se puede decir que comienzan a gozarse con lo que va a ser el momento cúlmine de este modelo, lo que puede ser un paradigma de tolerancia con todo lo que se explica durante el periodo del vallismo. La llegada del Frente Afrio implica un cambio significativo. ¿Por qué? No porque estos temas estuvieran dentro del programa del Frente Afrio. Están en el programa del Frente Afrio ahora, en esta gestión, pero no estaban en el 2005 y estos temas ni siquiera estaban remotamente en la agenda. ¿Qué es lo que le sucedió al Frente Afrio? Sufrió un tránsito progresivo hacia el centro político en este proceso de adecuación a los cambios que todos sabemos que se puso en la partida en el 89 y eso le comenzó a dar más centralidad a su agenda a las cuestiones de derechos humanos, de género y eventualmente de sexualidad. Cuando el Frente Afrio llega al poder, lo que se instaura, lo que instaura el movimiento de alguna forma es la tensión entre cuáles son los sentidos que exactamente acapara la palabra igualdad, que es un eje discursivo del Frente Afrio también político, la idea de igualdad. Entonces, hasta ese momento el Frente Afrio ha construido la idea de igualdad centrada en la perspectiva de las desigualdades de clase social y visibilizando por completo otras formas complejas de desigualdad social como son las que tienen que ver con género, demia, raza y orientación sexual y identidad de género. Lo que el movimiento social instala en el debate público es una discusión sobre los alcances y los sentidos de la catena de igualdad. Si vos vas a pelear por igualdad, ¿qué significa exactamente pelear por igualdad? ¿Por qué reivindicaste una exclusiva forma de desigualdad para como el origen de todos los problemas y visibilizar a las otras? Este es un debate inacabado. Ustedes piensen en los persistentes discursos de Udorio. En los últimos dos años uno va a ver que ahí tiene un anclaje severo en esta visión sesentista, clasista, donde de alguna forma todo el tiempo se trata de correr el movimiento de la diversidad sexual por izquierda, anunciando que en realidad el movimiento de la diversidad es liberal porque invisibiliza la variable clase. La solución del movimiento de la diversidad corre por izquierda, oído diciendo que es un conservador y que no ha entendido la complejidad de los mecanismos de dominación. Pero es un diálogo que revela el estancamiento de alguna forma de esta complejidad. Pero la llegada del debate amplio al poder con mayorías parlamentarias generó un escenario totalmente distinto. Entonces el movimiento social lo que logró fue instalar su capacidad de movilización y presión política, instalar estos temas en la agenda y darle aire para que los aliados, aliados de la fuerza política, motorizaran esta agenda dentro del Frente Amplio y lograran efectivamente todas las conquistas jurídicas en las que estamos hablando hoy. Esa es la, más o menos, el funcionamiento. O sea, puede ser una explicación plausible de cómo sucedió esta transformación. Yo creo que uno de los debates más importantes y que de alguna forma más el impacto social tuvo es el que tiene que ver con el patrimonio igualitario. ¿Ustedes tienen que ver? ¿Está bien? ¿Está bien? Bien, claro. Entonces cierro con esto. Pero me parece que es como que hacen perfecto, celebremos, ganamos todos y listo, pero bueno, la verdad es que en realidad falta muchísimo por hacer. Estamos de acuerdo con esto, ¿no? Los cambios jurídicos son imprescindibles pero no son suficientes. Las normas no cambian automáticamente la calidad social. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Yo no estoy para nada de acuerdo con un discurso que se incluyó en un momento, si bien marginalmente, que planteaba o cuestionaba la importancia de las conquistas jurídicas y las garantizaba. Yo contigo decía, me parece que no estamos entendiendo la calidad de ser budista y la calidad latinoamericanista en la que estamos viviendo, donde el Estado garantiza algunas cosas y es un cambio muy importante en la situación de sistemática vulneración de derechos. Pero eso no quiere decir ser acrítico con los efectos de normalización que puede tener la conquista de este tipo. Sin embargo, el caso uruguayo, Bácaro lo plantea muy bien sobre esos trabajos teóricos. Dice, no hay que ser fetichista de la norma o anti-fetichista. El desafío en realidad es tratar de entender ¿por qué se instala una demanda en un momento dado? Entonces, ¿por qué se instaló la demanda en el patrimonio igualitario acá en nuestro país? Y se instaló básicamente para disputar los sentidos de igualdad, para generar un cabazo de proyección que crezara en el corazón del pensamiento conservador que defendía hasta ese momento la idea de que había familias de primera que tenían todos los derechos garantizados y familias de segunda a las cuales no se debía acceder. Entonces, en realidad, la reivindicación del matrimonio igualitario no fue una reivindicación de máxima, sino que lo que se buscó fue trabajar políticamente a partir de esta reivindicación pública con el propósito de generar transformación social y permitir nuevos lugares de enunciación. ¿A qué me refiero con esto? Que salgado del punto de estas políticas de ciertos niveles de igualdad, lo que se puede trabajar ahora son temas centrales como los de la educación, que ya sabemos las enormes dificultades y desafíos que implica ese espacio a la luz de los últimos episodios, ¿no? Vemos la tecnoburocracia en los cuadros intermedios, los niveles de control que tienen sobre la agenda, las resistencias y las operaciones políticas que se producen dentro de ese ámbito. Ustedes imagínense que eso es impensable, siquiera, más allá de este escenario negativo, eso hubiese sido impensable si hubiese sido impensable si hubiese estado en el espacio en la conquista del matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque ahora les queda solo la operación burocrática. No pueden discursivamente decir no. Entonces, se van como estrechando significativamente los márgenes. ¿A qué me refiero con esto cierre? Es que yo soy un fiel seguidor de las lecturas queer, pero a mí a veces me preocupan las lecturas descontextualizadas, las lecturas teóricas que lo que tienden a generar es formas de colonización. Me preocupa a veces cómo la academia uruguaya o algunos activistas tienden a leer a autores europeos o estadounidenses y reconocemos analíticamente el contexto nuestro sin hacer una codificación de esto. Entonces, yo he escuchado a algunos académicos que hablan de la industria gay en Uruguay y yo la verdad que les invitaría a que visitaran a la academia uruguaya para que descubriera que esa es una crítica que es muy pertinente en el contexto estadounidense, pero ni remotamente se aplica en nuestro país. O sea, no hay ninguna industria rosa en nuestro país. ¿Se entiende lo que voy? Pero estas repeticiones críticas lo que han generado es como para mí dos efectos perversos. Por un lado, en nuestro país sigue siendo muy difícil para muchas personas salir del armario. Entonces, la lectura queer lo que ha generado con esta perspectiva posidentitaria es que estas personas que tienen dificultades para salir del armario usen la teoría queer para decir que en realidad no es necesario decir que soy lesbiana o que soy gay, lo cual en ningún momento dice la teoría queer, pero son los usos perversos que se hacen de acuerdo a mis dificultades personales. Y la otra es problematizar la conquista jurídica como una forma de normalización neoliberal, cuando en realidad un poco de castreo de lo que ha sido la lucha política en nuestro país revela que el contenido de diversidad acá se ha llenado de sentidos claramente progresistas y de izquierda. La categoría de diversidad en nuestro país no tiene ni remotamente los sentidos neoliberales que se juraron en Canadá o en Estados Unidos en los años 90. Esto es un disparate. O sea, hay que decirlo bien claro. Me parece que a veces la gente habla y queda ticis. Dicen cosas que son como totalmente... Desconocen por completo la especificidad de lo que sucede acá y no manejan información de lo que realmente sucede en este contexto. En concreto, para mí entonces los desafíos son llevar la igualdad jurídica a una igualdad sustantiva, a una igualdad real. Y para eso es imprescindible educación, políticas sanitarias, políticas públicas de todo tipo para que esto realmente se vuelva un hecho. Y segundo, empezar a pensar no colonizadamente que eso todavía los uruguayos nos cuesta una eternidad. Muchísimas gracias.